como se dice no le gustan el camarón amando se puede la prueba que ha aprendido hoy y que te deja es que esto lo que viene a mejorar el futuro eso es lo que todo lo que hemos hecho lo que hemos pagado como ha comprado que te deja para vos como enseñanza ya tiene la pauta papá no necesita que le diga nada vaya a ver si que aprende usted mire lo que yo he aprendido del pico del pico es una moneda digital que a mí me va a servir en un futuro que por ejemplo si me llamaría como la moneda está baja hay que aprovechar para invertir si la pizza fuera un bitcoin pero igual los a esto pensando en el momento igual puede empezar a utilizarlo pensando en el momento como el diario de vivir nosotros hubiéramos empezado que hace unos dos años unos tres años atrás con eso de la moneda imagínense si hubiéramos así nos pedía ya no fuimos de primero nos pedíamos de consumir si hubiéramos 15 dólares por persona mínimo y somos más de 10 somos 150 y aquí 1875 y nos ayuda a crear la milla de villachua si la vez y la vez y la mona no nos la crean con yo no creaste la cuenta y me ayuda después a explicarle a las personas oiga está pensando en el futuro para que vea pero los besos de los bichos y le entendiste rapidito entonces para que te traje yo pensé que era para los mayores de edad escúchame tiene cuántos años previamente estamos hablando del futuro entonces que tiene que ver que tenga 16 años de aquí a dos años 18 años no estamos hablando del futuro y en 18 años dentro de los años que va a ser presente futuro entonces pues esto es por el futuro pues ya que estamos hablando del futuro no podemos pedir nosotros no podemos pedir no podemos pedir no podemos pedir si pida yo voy a pagar a la aplicación que estamos dando aquí en el zapador son dos m y este que se llama con cualquier lado pueden hacer transferencias enviar enviar este algún tipo de ayuda enviar para alguna obra social lo que sea aquí se convierte a dólares verificación y hijo con tu licencia lo puedes también está de banco cero escucharme lo que te voy a decir para escuchármelo bien vos no poder porque no tiene tarjeta del banco ahorita recargar vos propios pero pero si te lo puede hacer alguien por ejemplo yo te voy a decir póngame 200 dólares entonces si quieres que te lo haga yo obviamente si yo te lo voy a hacer te voy a cobrar lo que pagué para llegar 200 dólares 210 dólares si quieres 200 cabal pero si decimos 200 dólares tengo no más no de la nalga así saludada no otro vídeo te lo voy a aplicar así a vos a vos y a vos que no tienen tarjeta de banco para yo pude yo pude recargar dinero porque yo sí tengo una tarjeta de banco donde la tarde de caer esto para posible te cae te va a caer en la cabeza y te va a quebrar y a todos vaya entonces yo sí pude recargar porque tengo una tarjeta de banco entonces vos no tienes tener que utilizar a alguien que lo compre en su cartera y de su cartera te lo va a mandar a esa cartera me refiero a una wallet a una casa digital por eso lo que pagó el banco y todo porque ahí si necesita banco porque tienes que transferir de dinero de dinero dólares a dinero virtual y esa conversión no es gratis sí pero para yo mandar de dinero 200 dólares a strike yo sí apague la comisión a las por ejemplo bailan es esa comisión para pasarle usar si yo lo utiliza para mí ni modo tengo que para la comisión porque tengo que utilizarlo pero la mejor manera por ejemplo pero yo le explico por ejemplo la mejor manera si ustedes quieren comprar la mejor manera es pasar por ejemplo recargar que se yo dos mil dólares y dos mil dólares voy a pagar con la tarjeta porque con la tarjeta del banco voy a voy a hacerlo entonces de los dos mil dólares digamos que voy a perder unos cien dólares de comisión pero voy a tener mil novecientos y de esos mil novecientos yo paso los mil novecientos a strike voy a tener mil novecientos pero de ahí me va a quitar 10 dólares porque veis por 10 dólares por transferencia entonces en strike ya voy a tener mil ochocientos noventa digamos va entonces vamos a pedir 200 dólares de saldo yo te voy a vender 200 dólares pero voy a descontarles 110 dólares dividido en todo lo que me pidan entonces eso eso siento esos 110 dólares que yo ya utilicé o ya los pague de comisiones lo voy a cobrar en lo que voy a pasar ustedes entonces por ejemplo ya dividido porque una cantidad grande y sólo voy a pagar 10 dólares entonces igual me pedí 200 te va a costar como 207 dólares por ejemplo entonces vamos a pedir 200 207 y así seguramente entonces ya van a tener en tu cartera virtual ya no necesitas tarjeta de banco porque ya te pasé yo 200 dólares y si alguien te quiere ya cuando todos tengan por ejemplo armando va acumulando yo voy acumulando yo ya lo voy a tener ahí ya no voy a sacar al banco lo voy a tener ahí como dinero de bitcoin entonces venimos y me decís vaya quiero otros cientos dólares porque yo por ejemplo les vendía a ustedes o lo que sea y yo ya acumule de los dos mil dólares que ya ya gasté ya acumule 1500 esto voy a tener más saldo disponible entonces venimos y me volvés a comprar otros ciento dólares por más efectivo yo te voy a pasar dinero ahí se ayuda no voy a sacar en dólares yo lo voy a mantener en bitcoin para estarle por ejemplo con ustedes mismos un círculo pues pero ese círculo puede crecer por ejemplo a ustedes si vos tenés un amigo de eeuu y te dice y mira chuga de verdad que te quiero poner 200 dólares entonces voy a decir mandármelo por bitcoin entonces vos le das tu 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 código qr para que te deposita así como y ves ese código ese código se lo da a él y él te manda 200 dólares entonces vos vas a ir acumulando acumulando entonces ese dinero va a tener ahí para estar gastando para estar invirtiendo para lo que sea y alguien que esté en eeuu y pueda entrar en esta aplicación esta app de bitcoin bicho strike cualquiera dos si ya la pueden descargar strike y de ahí de alguna manera de otra de otro tipo de otro tipo de carteras de que use la tecnología de strike que creo que se llama rc 20 creo yo algo así rc de 20 es la tecnología que usa para transferencias que pueden hacer la transferencia de strike y en extra y lo tener y si vos aquí en sabor o querés usar bitcoin bich por ejemplo aquí te lo utilizan sólo con bitcoin bich vos transferir de strike que es gratis prácticamente a bitcoin bich y ya tenés también dinero en bitcoin bich o que ha entendido ahora digamos que como yo que soy menor de edad o sea para como le quieres como dijo usted para la de la cartera y todo eso o sea yo le puedo decir a usted que me transfiera a mí y yo se lo vaya a usted exactamente porque no puede ajá porque uno tiene una trayecta de banco para recargar el futuro y recuerde y recuerde esto de aquí es la oficina de house aquí en la oficina previamente va a ser como el head quarter quarter se llamaba la casa principal donde nace la sede va a ser en el futuro el guau el mega el boom el mega el mega boom el cajero aquí hay uno aquí hay uno en el son que pero pero está como están construyendo todas las calles pero igual y también está otra en el túnco ahora son 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 extranjeros todos y al final también viene lo que es la inversión extranjera con esto con esto abre la puerta para que muchos extranjeros vengan a querer invertir en el salvador y mire esto esto abre la puerta para que el sabor del pionero igual nosotros venimos a ser pionero porque nosotros andamos investigando primero que otros tal vez y vamos a subir estos vídeos y van a verlo entonces pero el salvador el pionero el primero que adopta la manera la moneda como como uso legal el curso legal pero después van a venir muchos países que van a ver las oportunidades que se abrió en el salvador y van a también implementar la moneda como curso legal en cada uno de los países entonces previamente vamos a hacer un ejemplo pues si todo sale bien vamos a hacer un ejemplo y si sale mal vamos a hacer una vergüenza pero pero no 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 panamá y el otro era argentina parece si ya no vamos al aeropuerto y ya están abiertos a la moneda cuando le debo ni amarilla bueno entonces no tenemos que ir porque ya casi la hora que va a llegar gustavito así que démosle y cuando tengamos más tiempo podemos venir a darnos otra vuelta aquí cuando ya esté mejor aquí las calles y a ver cómo está funcionando ya la moneda vamos adiós